El fútbol tiene partidos que son siempre lindos de ver, como los clásicos o los partidos entre clubes que tienen mucha historia. Claro ejemplo es el superclásico entre Rívar Plate y Boca Juniors, un choque que de alta intensidad. Lo cierto es que el hincha millonario y el hincha Seneice esperan con ansia siempre el partido entre ambos equipos, y la AFA se encargó de confirmar cuándo será el próximo choque. El partido será el 21 de mayo, en cancha de Boca Juniors, donde se enfrentarán por una nueva fecha del campeonato argentino. El horario obviamente que todavía no se confirmó, pero normalmente es por la tarde. Los hinchas de los dos clubes y los amantes del fútbol ya pueden agendar esa fecha y empezar a pensar las apuestas. El último choque oficial entre ambos fue el 11 de diciembre del 2016, en el Monumental, por la fecha 13 del campeonato local, donde Boca ganó en un partidazo por 4-2. Mientras que durante el verano se volvieron a enfrentar en cancha neutral y por una copa amistosa. En esa oportunidad el millonario venció 2-0 al Seneice con goles de Driussi y Mina. Mientras ambos se preparan para el regreso del torneo, ambos debutan este fin de semana, ya saben cuándo se verán nuevamente las caras. Boca mantenerse en la punta del torneo, mientras que Rívar tiene como objetivo no perderle pisada y además la Copa Libertadores.